¡Bienvenido a José de Colombia! ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias. Bueno, Marquito, un saludo y una bendición. Y siempre tú presente en los gimnasios y siempre atento a todas las consecuencias que pasan en el boxeo. Franco, hay un tema que está revolucionando, el tema del boxeo. Y uno dice, es que los dos cubanos no pueden pelear. Sí, yo creo que sí se puede. Si pelean otras nacionalidades entre sí, ¿por qué dos cubanos no pueden pelear? ¿Tú que eres cubano? Bueno, Marquito, no importa la nacionalidad que sea cada boxeador, uno mide los calibres a River Ring. En Cuba tú peleas por una medalla, aquí tú peleas por dinero. Y por dinero y por una posición, tú vas a ganar dinero y cuando tú vas a ganar dinero en una pelea de boxeo, no importa quién sea cubano o sea cubano. Si es cubano, tú tienes que pelear con cubano, ahí no tiene que tener bandera. Yo mismo he peleado contra cuatro cubanos. Entonces, porque yo sea cubano, no voy en contra de un cubano. No, el que me está pagando es el que me está contratando. Y por supuesto, cuando tú estás en el boxeo profesional, tú tienes una compañía y otro cubano tiene una compañía. Y esto es un negocio y hay una posición también. Así que no veo nada de malo que se enfrente a los cubanos. Pero esta semana, como te decía, Franco, se revolvió todas las redes por eso y el mismo cubano no está de acuerdo con eso. ¿Por qué tú crees eso? Bueno, mira, fíjate, los mexicanos pelean entre ellos y van a buscar una posición. Los colombianos pelean entre ellos, los argentinos a veces también pelean entre ellos. No importa que tú seas cubano, pero vivas fuera de la isla. Tú quieres coger una posición y un cubano, si hay dinero, el dinero nunca le puede decir que no. Y si hay unas posibilidades y hay una posición, tú puedes seguir avanzando. Tú tienes que probarte la posición. Así que no importa que seas. Giovanni Bursón y Perón estén listos para enfrentarse. Sí, pero es su primera pelea en Estados Unidos. Y Giovanni, ¿también crees que pueden dar un gran combate? Sí, pueden dar un gran combate, pero la gente por eso está reclamando que no se deben enfrentar en estos momentos. Mira, Giovanni Bursón es un gran peleador. Todo característica de bolsador. Es técnico y también pelea. Perón también es otro gran peleador, otro excelente peleador. El cubano tiene los calibres bien afilados. Así que son dos cubanos que se van a mirar los calibres. Acuérdate que atrás de ellos tienen los manejadores, la presión de los maniches. Y sinceramente, cuando tú tienes que probarte, porque en Cuba tú peleabas por una medalla, pero aquí es por dinero y por una posición, no importa que seas cubano, tienes que hacerlo. Los dos son unos excelentes bolsadores. A lo mejor la pelea queda tabla, pero que ganes mejor, porque los dos son buenos, son cubanos. Además, el aficionado aquí ve un gran espectáculo. El aficionado quiere ver un gran show. ¿Y por qué tú crees que el mismo cubano critica eso? Bueno, el cubano que no le gusta enfrentarse entre cubanos por los sentimientos que vienen de Cuba y que se encuentran aquí luchando y echando para adelante en un país de oportunidades. Pero si tienes que enfrentarte entre un pupilo cubano igual, lo tienes que hacer, no queda de otra. Ya te dije anteriormente, los demás países se enfrentan entre ellos y se prueban los calibres. Esto es como quien dice, un tú no pasa ahí adelante. Si está la presión y no lo hace, te puedes cerrar las puertas. Oye, y en Cuba la gente, los boxeadores, que la gente, los boxeadores pelean por el nivel de comida, porque dicen, el que gana y el que esté primero come mejor que el de anterior. Entonces, aquí no es comida, aquí es plata. Aquí es dinero. En Cuba, por supuesto, tú coges una posición, está en un equipo nacional, y tienes el privilegio de poder subirte para un equipo A, vas a tener el vieja de seguro, y vas a tener otro tipo de vida un poquito más diferente de aquel que está un poquitico bajo. Entonces, tú lo haces por una medalla. Aquí no, aquí tú lo haces porque aquí es dinero, aquí es economía. Y entre más tú ganes peleas, más posición tú cojas, tú saques la bolsa y te vas subiendo más. Y cuando te da una oportunidad, además vas cogiendo experiencia en el bolsa profesional, por una pelea de títulos, ya tú estás fobiado, ya tú tienes un récord a favor tuyo. Así que tú estás buscando también un récord a favor tuyo. No hay que pelearte con dos narices, estás peleando también con una gente de tu posición. Sería un gran espectáculo para los aficionados, que son los mejores ganadores y van a ver un gran show. Y el 28 se van a enfrentar a estos cubanos, que es lo que estoy viendo. El primero de enero. El primero de enero, perdón. El primero de enero se van a enfrentar aquí en Miami. Y que, mira, puro cubano. Fran Sánchez, Ortiz, ahora Peró, Giovanni. Entonces, Fran Sánchez se pone a Negrón. A Negrón. Puerto Rico contra Cuba. Eso es lo que necesitaba Colombia, Ernesto. Necesitaba el sur de Miami y sobre todo el primero de enero. Sí, sí, sí. Esto es Puerto Rico y Cuba, por supuesto. Negrón es amistad mía, yo lo conozco. Pero Fran Sánchez es mi amigo también. Y aparte que es cubano, yo le voy a Fran Sánchez también. Así que va a ser un gran show. Va a ser un gran show que va a ver el día primero. Y el 28 en Miami también hay otro show más. Así que Miami se está alimentando del boxeo. Y eso es muy importante para el aficionado aquí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Marquito. Gracias por siempre estar presente. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.